Esto es lo que usted debe observar cuando compre pollitos de un día Vamos a analizar y a reaccionar frente a este video Y que podemos observar por aquí Estamos viendo que aquí vemos pollitos que están de un día Y que es lo que usted debe ver cuando pollitos llegan de un día Primero que todo debe ver su plumaje Que el plumaje esté como una esponja Así como lo están viendo, que las patas no estén pálidas Patas pálidas es sinónimo de deshidratación Es decir, que mantuvo mucho tiempo en el viaje Y esto pues causa que el pollo ya pierda su energía Y llegue a un pollo muy debilitado Por otro lado, también debemos observar que tenga una buena conformación del ojo Que tenga un ojo redondo Lo cual significa que no está contaminado Y el pico que no esté rojo Un pico que esté totalmente clarito Y que no tiene puntos rojos Significa que rompió el cascarón sin ninguna dificultad Sígueme para más consejos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!